Yo solo era un tonto y me llevaron bobos, sin argumentos, sin posibilidades de defenderme. Bobo, decía Bobo. Por Dios, abrace en mi vida, en mi vida. Tanta tontería he hecho. Tanta tontería y nunca Bobo me habrán llamado. Bobo, me decía Bobo. Te he dicho, he hecho todo tipo de estupideces, tonterías, gilipolleces, mecedales, de todo, pero Bobo, que me llamen Bobo a estas alturas de mi vida. Si fuera a estas, Bobo, a estas, pero no a aquellas, a aquellas, a estas alturas de mi vida. Y me llama Bobo. Bobo te llamamos. Pues Bobo eres. Me dijeron. Eres Bobo, Andrés Solo. Siempre lo ha sido. Y sin argumentos. ¡Sin argumentos! ¡Claro! Porque con argumentos. Si es que no los necesitamos, Andrés Solo. Mírate. ¡Yo no! ¡Bobo! ¡Bobo! Mírate, Andrés Solo. Eres un Bobo. 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 Eres un Bobo. Bobo, ¿no? Sí, Bobo, sí. Sí, sí, sí. He, 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 sí, sí, sí.